¡Somos Shelsa! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¿Cómo andás? Bien. Haciendo lo que podemos. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Hacemos lo que podemos? ¿Vos también hacés lo que podés? Yo creo que siempre hacés lo que podés. A ver, yo separo mucho el hacer lo que podés y el hacer lo que querés. Yo tengo la fortuna que muchos no tienen de hacer lo que quiero y haberlo descubierto muy muy joven y de casualidad. Porque yo conozco gente que se pasa la vida ganando su sueldo y trabajando. Hablo de profesiones, de trabajo único. De repente no es lo que eligieron, pero es lo que pueden. O lo que se pudo. O lo que le tocó. Y con esto de las vocaciones, mucho pasa. ¿Cuánta gente hay que marcha para una y para otra y de repente pasa tiempo, tiempo y nunca encontró su vocación o la encuentra muy tarde como para sacarle a red que no hablo solamente de lo profesional. Y yo, desde los 15 años estoy en esto. O por ahí tiene una profesión muy buena, pero no se siente seguro con lo que hace. Exacto. O no se siente completo. Exacto. O sea, yo siempre digo no sé si soy bueno regular o malo en lo que hago, pero levantarte, saber lo que haces y qué es lo que te guste, hace que el peso, claro, hace que el peso no sea mayor. Claro, está claro. Y me parece que eso tiene una cuota grande de importancia en lo que hacer, más allá de remuneraciones, de procesos, de trabajo, de la suerte que tengas, de la capacidad, pero yo creo que va por eso. Bien, vos, bueno, hoy día todo el mundo y las nuevas generaciones te ven en Tenfield, te ven en las transmisiones como hace muchos años, pero en realidad vos estuviste en Estadio 1, Deporte Total, Canal 4. Canal 4, telenoche. Me acuerdo de telenoche de Canal 4, ¿que te fuiste cuando viste el Toto o fue? No. Me fui estando con el Toto y haciendo un programa. ¿Sabés qué programa hacíamos juntos? Además de que salíamos en una mesita redonda como las que se usan ahora, la que Gorsi saca la libreta de anotales de que hiciera la libreta de apuntes y se sientan con Eduardo Rivas. Son amigos los dos, pero a veces que hacen eso. Antes estábamos Da Silveira y yo porque Da Silveira estábala en el canal, si había ido en el canal, pero si había ido de la radio y yo había pasado en la radio de ser relator a ser comentarista de la radio. Entonces los dos estábamos ahí, seguíamos juntos y hacíamos un programa Los Juegos de Noche se llamaba Fondo, que el productor era Ariel Tellez y el nombre lo había llamado. Como el programa de radio. Ese era el nombre que se había hecho en el año 92. Y después Toto vuelve a comentar Oriental y en el momento que va a volver a Oriental a mí me proponen que lo mismo que hacíamos en el canal lo hiciéramos en la radio y comentáramos juntos y yo en aquel momento había dado un paso para mí trascendente, de relato en un país que te encuadra. Hasta el 91 no fuiste vos a este relator y pusiste a comentarista. Exacto. Y ahí comentarista y entonces le dije no es por el Toto ni por la determinación que usted toma ni por hacerlo en un conjunto. Me voy. Y si me voy me voy a ver el grupo en ese momento estaba indisolublemente ligado desde Noche, canal 4 y Oriental. Y me fui un 28 de diciembre. Pero no, el día de los inocentes. El día de los inocentes. Y así me despedí. Y le dije, esta es la última nota que voy a presentar después de 10 años ininterrumpido en Tereno. Y no es una broma de los inocentes. La presenté. Pero que me acuerdo una nota que hicieron despidiendo porque estamos eliminados del Mundial que están en el Corcovado. ¿Puede ser con el Toto? En el Corcovado. ¿Arcan el 4? Una previa hicimos ese día. Lo más cerca que vimos la mitad de la cancha fue de ahí de Corcovado porque nunca pasó la mitad de la cancha. Vimos un arco solo todo el partido. Una cosa recorríamos todo a través de Romario. Pero igual aquella eliminatoria para la crónica de una muerte anunciada con un desenlace que tiene mucho punto de contacto lamentablemente de lo que estamos viviendo ahora. División interna, problemas, repatriados, dispidez, jugadores contra dirigentes, dirigentes contra jugadores, técnicos. Muy parecido y no me gusta lo que se vive ahora. No me pongo de al lado que sea. no hablo del tema. No me gustan las divisiones. Me gusta el diálogo y apuntar hacia delante y aquella batalla de diálogo, aquella ripide no lleva a que quedara preliminar. Sigo usted. Vos, tanto en tu profesión que tenés más de 35 años de carrera como periodista deportivo. Septiembre del 80 hasta ahora 39. Casi 39. Bueno, estamos para el verde. Pasamos los 35 años. No me había dado cuenta. Mirá como me hiciste razonar. Una vida. Una vida. Entre esa carrera fanáticos que hacés mano a mano con jugadores, ¿cuál fue aquel jugador que vos te pareció que era un fenómeno y a la hora de entrevistarlo dijiste, pa, este es un carajo. O el que te sorprendió y dije, pa, este Cristiano Ronaldo capaz que fue un fenómeno. Y fue un fenómeno. De la primera, pero no por ni por se dar bien ni decir si no lo diría. Yo siempre digo, me preguntan lo otro, capaz que es eso. que si alguna vez no pidieron dinero porque se estira en otros lados. Es verdad. Y el único que pidió y que no le hicimos la nota porque nos llevábamos simbióticos, salió a Salina, el centro delantero de Selección Española, pero tampoco estamos hablando pero ya estando ahí, o sea, ya viendo cuando citaba la nota, íbamos esa mañana a hacer la nota a la ciudad donde le estaba y nos plantea eso, se ve que puede haberlo ahí dentro de un momento. Eso como sorpresa, digamos negativa. Lo que sí me pasó, por ejemplo, es gente que vos ves dura y que vas predispuesto a respuestas cortas que capaz se quiere ir o que va a ver cómo es. Estoyco, por ejemplo. ¿Por eso estoyco? Estoyco. Se nos daba con un espejo, los jueces, los jueces. Y le hicimos en Miami, habla muy bien español y comenta para la cadena de Miami y de México. Sí, pues ahora el Barcelona juega España años. En Barcelona. En la Barcelona que generó, claro, y que además generó el Barcelona acabar, fue la de Craif. De Craif, exacto. El triptivo, le decían. Claro, hay un antes y después de Craif, que además dirigió Guardiola y que Guardiola se empapó de todo eso. De todo eso. De Craif hablamos 20 minutos y la nota y la no nota. Pero, a ver, linda la nota se abrió, bueno, habló de política, del comunismo, de su infancia, de cómo se tuvo que ir de Bulgaria, de Búlgaro, de Estralar, de Guaycán. Una nota formidable de un exquisito en el fútbol que uno le tenía respeto, pero viste, cuando vas con eso, va con la distancia, va con el... Y una que, pido por favor que no se tome a mal porque no es para sacarse pecho, pero vos tenés más o menos que saber de quién estás hablando y cómo, más allá de que sea figura trascendente. Y nos eligieron a cinco periodistas del mundo para hacer una nota con Pelé. Media hora con Pelé y un almuerzo con Pelé, previo a la Copa de las Confederaciones. En el lugar del ediquillo Santander, altísimo, de San Pablo, vamos todos, era un español, un canachileno, un argentino, un brasileño y caímos nosotros. Cinco. Y yo quedé ahí a lo último, pero había montado un set de televisión que bueno, tenía, solo prendía tu cámara, pero todo, la celona, la fea, todo te lo montaban ellos y te daban media hora. Allá arrancamos, este, primero vi cómo se le hacía al chileno, después vi cómo le hacía al argentino, después vi. Y yo arranqué, pero me acuerdo que la primera pregunta mía fue como porque venía de la operación de la rodilla, le dije, ¿cómo anda esa rodilla? Muy, muy dolorida. Y así, me contesta, digo, pero, ¿qué le dolió más? Esto, le llegó a recuperarse, más una patada que le vearon en el 66 cuando lo agarró por tu, y arranca a hablar de eso. Y después le hablo de la final de San Tepeñal, y después viene, a ver, y vos sabés que cuando terminó la nota, llama a la hija que le maneja todo y dice, traeme un libro, el mío, que es un libro enorme de 60 por 40, todo de fotos, su biografía, me lo firma, me lo dedica, me da una camiseta, me la firma, de Brasil, y me corre el de la oligurada y me dice, ahora, en el almuerzo, siéntese al lado, usted sabe de lo que está hablando, a ver, por favor que lo entiendan bien, porque si no parece que te estás agrandando, pero es una satisfacción que va por encima de todo, no la cuento demasiado, que te lo diga, pero sabe lo que era, y esto no va contra los colegas, había una cantidad de colegas que no por joven tienen que tener reconocimiento, o sea, no era la juventura que los eximía de la nota, ¿era? el chileno decía, ¿y cómo vean la roja? mande un saludo al canal no sé cuánto, diga que el mundial, tenés media hora, apelé, saludo un ratito, y ibas a comer después de esa casa, a ver, no estoy, no quiero menoprasear al colega, pero cuando vos te sentís contento porque en definitiva vos conocías naturalmente de lo que ibas a hacer, impresionante. Bien, y si, en la época, ¿qué te queda? si yo te digo, Tenfield y los kioscos, digamos, la radio, hora 25, estadio 1, o deporte total, ¿con qué, con cuál de los cuatro te quedas? ¿y por qué? no te lo voy a decir convencionalmente, pero me quedo con cada uno en su momento, si un deporte total pasé bárbaro, fueron 13 años de deporte total, en 15 que yo tuve en Carve y Canal 10, entonces, todas las mañanas, los domingos, hasta cuando yo llegué, yo me voy el 28 de diciembre de Canal 4, el 29 de diciembre la pasiva, del entrevero, nos juntamos con Carlito Muñoz que me había llamado, para decirme que, a ver si quería ir a Carve, y eso, bueno, ahí empezamos a arreglar, y pasé muy bien, estadio 1, fue como, como, el gran desarrollo, ¿no? o sea, porque Sánchez, de por sí, que te puede gritar de la misma manera, si le dicen que chocó una universidad o que el café está frío, viste, son esas reacciones que no sabes, como, pero van a ser las mismas, por su forma, es verdad, pero es un, primero un gran tipo, con convicciones propias, que nadie se puede quejar de las que tiene y va al frente con eso, pero además, da oportunidades, cuando digo la oportunidad, nosotros te da el trabajo, la oportunidad es en que vos venís, como le dije un día, ¿por qué no presentamos la cabalgata deportiva, no la Chiré, la cabalgata deportiva que hacemos los deportes locales, salía los domingos a las 9 de la mañana, y yo, ¿por qué no? ya que la estoy haciendo, yo no la hacemos con una muchacha, más o menos, de la edad mía, y agregamos una mujer, que en esa época, era un año, 80 y poco, era impensado, respuesta típica de Sánchez, después se pierda o menos, no me meto en nada, cuando elijas, elegir a la manera que yo, cuando elijas, me decís quién es, cómo es, resolverlo, ¿sabes quién fue? Sandra Rodríguez, ¿mirá? Sandra Rodríguez, yo elegí, fue lo primero que hizo en televisión, con nosotros, pero a lo que voy, Sánchez era eso, o un día que vinimos, y le dijimos de hacer un video, de la historia, creo que es el de la que te corresponde, me lo contó acá, sí, lo contó, me lo contó, divina persona, gran tipa, gran familia, y ella aparte, era secretaria, no tenía nada que ver, una cosa o la otra, pero era secretaria, de Duertis, y la más, sí, eso le contó también, claro, en ese momento, ella se presenta eso, y sin modos, dentro de ser productora, de Super Sport, de Super Sport, y, por eso te digo, lo de Estadio 1, 16 años, interrumpido, con todo lo que era, Tenfield hoy, es el que me recoge, si Estadio 1, no te catapulta, Tenfield te recoge, ella te asienta, definitivamente, y Radio Oriental, son tres etapas, el despegue, cuando Víctor Hugo, nos da la chance, el regreso, a los tres años, que hablábamos fuera, de micrófono, recordando cosas, y esta última, hace 10 años, cuando me junté, con alguien, que es muy amigo, muy buen profesional, un arreglator, como máximo, en lo que es, para mi gusto, por eso te digo, cada cosa es un momento, su lugar, las otras fueron, muy buenas etapas, pero para mi, esta la disfruto, muchísimo, si usted, hace cuestión, no sé si fueron, dos años, en una tanda sin límite, grabar un audio, en el cual se escuchaba, que vos, bueno, hablabas de, que hacía un chiste, de lo mismo, que te estoy haciendo, exactamente, y al barrer, no dejé a nadie, papá te metí, con Peñalobel, hice todo, con un amigo, de Fonomanía, no dejé a nadie, esa persona, supiste que fue, que te quedó, y como quedó, la relación, o, si hay relación, o no está más en la empresa, no, no está, está, está en la empresa, está en la empresa, por suerte, está en la empresa, yo, estaba convencido, que era una especie, como de boycott, alguien que no te quiere, y adentro te larga todo, es más, cuando hablo, primero que me enterro, a las 7 y pico de la mañana, cuando me voy al celular, yo lo apago, ahí está, de noche, cuando los prenden, una catarata, de mensajes, vos no te olías nada, y que es esto, pero es que cuando, algo, pero, algo sonado, pasó, ¿qué pasó? ¿qué pasó? me mandan, pero aparte, no tenía ni idea, pues era un chiste, como de lo que estábamos hablando, como de lo que estábamos hablando, afuera, vamos a la tanda, sí, y vos vías, dos minutos antes, si la grabación era más, yo le estaba pegando a Bahillo, por la cantidad de hincha de Feli, no sé qué, no sé cuándo, o sea, en el momento que vengo a hacer, y en el momento que vengo a hacer, me habían tirado, tres millones de minutos, pero entendés, digo, eso, te hubiese salido eso, y yo, lo dije, me acuerdo en ese momento, lo primero que hice, fue llamar a Rodríguez, llamar a Damiani, y no llamé en esa mañana, lo llamé después a Rubén, que era amigo, y hasta de venir a casa, y sigue siendo, ¿cómo reciben esa llamada? ¿cómo fue? y en Rodríguez, estábamos en los aires, después me llamó, y hablamos, y le pedí la disculpa, que son eso, a ver, era una disculpa, que yo sentía que tenía que pedir, pero tampoco era nada, o sea, a ver, si yo quiero decir eso mismo, y lo digo al aire, ni me preocupo, si se ofende, no se ofende, pero me parecía, que era algo, que no era nada, que no tenía por qué haberlo dicho, o sea, no tenía por qué salir, pero me acuerdo, que lo que dije fue, un mal nacido, todo lo que pensás, porque lo pensaba, el que fuera, y llego al canal, y me peda a alguien, a quien aprecio mucho, y apreciaba en ese momento, y que había estado ahí, y bueno, ahora tené, poner coraje, y viene, y me dice, quiero ver contigo, de 100.000 disculpas, que todo lo hice yo, ¿y por qué lo hizo? porque se lo mandó a un amigo, mire, por ser antipático yo, el tipo estaba tan fascinado, que yo hacía chistes, y se lo veían los amigos, y ahora lo que dicen, 2.900.000 personas del Uruguay, pero este, que yo no tomo pastillas, pero son simpáticos, entonces dirían eso, y es de que le mandó a los amigos, pero vive haciendo chistes, digo que, claro, es buena onda, mandó la buena onda, pero lo que pasa, vos se la mandas a 10, y luego 10, y los otros días, que no están, lo repitieron, o sea, la cuestión es que, él sigue trabajando, y me parece bien, él no es un mal tipo, y no era el mal nacido, que uno pensaba, no hubo complot ninguno, la gente a la que le pediera disculpas, por lo que entendí, yo que había que hacer, lo que entendía, y quedó en eso, ojo, que renasó en ese momento, yo tuve dos meses, no fue una semana, ni un día, yo tuve dos meses, no importa, pero complicadito, complicadito, bien, se entiende, ¿cómo viviste la ida de Romano? y, perdón, ¿te llevó el video, algún momento, lo viste el video, ¿qué pensaste cuando viste el video de Romano? ¿qué pensaste? ¿qué fue lo primero que se terminó la novela? y qué mal nacido, que lo mandó, y cuánta hipocresía, en el que lo ve, dice que es horrible, y se lo manda a otro, a Salvo Viral, dice tal cual, tal cual, acá somos todos, si yo escucho, todos los programas que escuché, toda la gente que me va en la calle, me dice, pobre Romano, qué malo que le hicieron, no se hubiera viralizado, pues a mí me han parado, 20 mil, y todo, no, no, horrible, no se puede hacer ese pedido, entonces, ¿cómo salió, por todo lado? Ahora, la culpa no es, que lo sigue mandando, pero a lo que voy, es como una composición perversa, ¿no? Ah, y yo, no, yo se lo mandé a uno solo, pero vos a uno, nosotros lo mandé a otro, todos terminamos colaborando, nos me gustó, lo llamé inmediatamente, hablamos mucho, es más, el primero de enero, lo estuvo en casa, como cinco o seis horas, y esto no estoy, a mí no me gusta hablar de las cosas personales, menos de otros, pero digo, para los relacionamientos que tenemos, y, bueno, ahí me enteré de más cosas, que vienen acompañados, o sea, venía venir el despido, venía venir el despido, ¿te lo imaginabas? No, yo, a ver, yo no me imaginaba el despido, yo sí había sabido, como todos habían sabido, independientemente de todo esto, que había alguna complicación, que había existido, porque Rodrigo había estado, con algunos temas, con algunas faltas, o sea, venía la mano, es más, no me hubiera sorprendido tanto, y lo hemos hablado con Rodrigo también, en su momento, y después, si la mano venía antes, mirá lo que te digo, capaz algunos meses, o unas semanas antes, pero, pero no, no, tampoco uno, como siempre, pretendés que, que las cosas no, no terminan, ¿no? y fue una dupla, muy linda, digo, son 20 años, de que laburo permanente, yo el otro día, no sé qué me preguntaba, y le digo, lo que pasa, que, de 28, 30 años, los que tienen 30, 28, que ya son 3 generaciones, la dupla, lo más no sé, sí, o sea, porque, aparte, antes, en televisión, y yo relataba, en todos los canales, pues así, a la Copa América, como en los canales privados, la Copa América, un mundial, y a veces, cuando se satúa, allá en el 87, como una batalla, entre los domingos, mañana, los partidos de la liguilla, lo que vos quisieras, se admitía, a ser un partido local, pero, no todos los fines de semana, no viernes, sábado, domingo, eliminatorias, mundiales, pero, pues eso, con Rodrigo, 200 partidos por año, en 20 años, y ahora este día, ¿no? ¿Y por qué pensás, que no, la gente no termina, de aceptar, últimamente, por los comentarios, que se ven en redes sociales, y eso, el relato de Son Sol? Yo no digo que hay un periodo de adaptación, también, y no lo digo, bueno, a ver, son dos profesionales muy buenos, a ver, nadie es igual a nadie, cada uno va a tener sus cosas, cada uno será ponderado, de la manera que lo pondere, como, como el aficionado, o el televidente quiera, pero que hay un periodo de adaptación, hay un periodo de adaptación, el otro día lo hablábamos con Rodrigo, este, hace poco, y nos acordamos, cuando, cuando arrancó Tempil, a mí, me paraban, y me decían, porque además, Rodrigo era jovencito, recién empezaba, 20 años tenías, claro, entonces, me decían, este, pero, imitan los argentinos, y ponen nombres, y, y dicen, pero, para votar, esperá, cuál es, el oído se te acostumbra, exactamente, te acostumbras a la dubla, cuando me vas a hacer funcionamiento, ahora, después de 20 años, claro, impuso muchas cosas, frutichalismo, a mí me abotizo, y bautizó, muchos jugadores de la selección, hasta el partido, a mí me trataba de usted, lo primero, lo voy a decir, pero no de usted al aire, de usted, en la cortita, y no es porque, yo le llevo, algunos años, pero, serían 10 o 12, pero también, le pasaba lo mismo, lo que estábamos hablando ahora, uno no es el pariolítico, pero hacía mucho tiempo, que él era chiquito, escuchaba, y me escuchaba comentar, lo que veían en ese cielo, lo que veían en el canal, ¿verdad? Tienes el respeto. Sí, pero pasamos todas las etapas, es un gran profesional, y le va a ir muy bien, y a Son Son, no tiene nada que demostrar, porque esto es una trayectoria de atrás, pero yo creo que hay un periodo de adaptación, que es en el que está viviendo Alberto, y él también lo sabe. Sí, usted. En cuanto, cambiando radicalmente, en cuanto político social del país, ¿dulce o salado? Hoy salado. Hoy salado, por una mentira cosa, pero no, a ver, lo hablo, si en junio, en elecciones, si en noviembre, si en balotage, y sin partidarismo político, porque yo sé de los que voto, y hasta el cuarto culo, tengo un candidato, después que el candidato gana o pierde, si ganó, es el presidente de todo, y si ganó otro, ese otro es el presidente de todo, y yo no soy mezquino en mi vida, si a vos te va bien, que te vaya bien, ojalá a mí también me vaya bien, pero no quiero que a vos te vaya mal, para que a mí me vaya bien, y la política, y sobre todo, los puntos radicales, no quiero que al frente le vaya bien, porque entonces yo voy, o no, yo la veo muy difícil, y gane quien gane en noviembre, para todo lo que tenés, que recuperar, y veo cosas positivas en el devolvierno, después de 15 años, y veo cosas que no se pueden hacer, y veo cosas que sí que no se cumplieron, y veo una situación internacional que no ha ayudado, y una cantidad de cosas, pero evidentemente vos lo notas, el desempleo que ha aumentado, lo notas en la inseguridad que se tiene, lo notas en muchas cosas que cualquier uruguayo lo nota, no hay, para mi gusto, lamparita, flotamos, y el que sale, aparece y nos lleva de la mano, ojalá se puedan sumar ideas, vengan del lado que vengan, porque, la mejoría del país, no, no te hace los colores partidarios, es el bien de todos, bien, no, quería ir porque, me había quedado colgado, vos tuviste de alquique Janussi, de compañero en el estadio 1, bueno, mucho tiempo, y de profe total, sí, hace unos 3, 4 años, es más, te voy a contar más cosas, contame, yo fui a estadio 1, por Janussi, este yo, claro, se ve que pensaba distinto, porque hace unos 3, 4 meses, sí, dijo que era mamadera, era el rey de los mamadera, qué bueno, qué le respondes vos ahora, digo, ¿por qué pensás que lo dijo eso? pero a raíz de que, de tu vínculo, de ser el clave de Ténfil, ¿por qué? no, no tengo idea, que, a ver, durante 15 años, no me lo dijo, cuando me llevó hasta de 1, no pensaba eso, pero como todos, tienen derecho de pensar, claro, pero hubo un quiebre, una situación, de que vos te acuerdes, o algo, o no, que yo sepa, que yo sepa, pero digo, a ver, quiero, quiero repetir, te repito lo que dijo, te digo lo que sé, y no, es más, en aquel momento, yo lo llamé, era así acá, desde la columna de puertes, con Moraz, sí, y yo lo llamo, porque yo, iba a transmitir la B, en rural, si quería comentarme, arreglamos todo, y el fin de semana, previo a que arranque la B, Carlito Prieto, se va, de Estadio 1, a Januzzi lo llevan, a relatar a Estadio 1, o sea, ascienden, en comillas, en lo periodístico, queda un lugar, en Estadio 1, y me acuerdo que me llama, me dice, no voy a poder, Juan Carlos, por esto, por esto, por esto, bueno, qué lástima, no tengo cuanto, y a la hora llama, la casa de mis viejos, en ese momento, y me dice, usted, pero tengo una contrapropuesta, vos te sigues, voy a ver un mosacho, y me parece que podés venir acá, bueno, Bárbaro, no está, y el 5 de julio del 83, yo estaba en Estadio 1, pero digo, sinceramente, no me importa lo que piense, como no me importa lo que piense nadie, no, pero es raro, digo, porque ustedes fueron compañeros, si yo les digo tal cosa, tal, alguien en la red social, te dijo, mamadera, es un alguien de la red social, pero digo, fue un compañero de años tuyo, y bueno, pero es un tema, ¿se han cruzado? digo, personalmente, durante 20 años, o sea, durante 20 años, la cabina, no, en el último tiempo, digo, ¿de qué se fue? De un gran universal, de un gran universal, yo recuerdo, no, pero hasta que se fue universal, y no se fue hace 70 años, no, hace dos, y bueno, la cabina universal está pegada de la libertad, es más, digo, yo, a ver, no me gusta hablar de quien, de quien no está, y no estoy hablando mal de ella, no, aparte te lo preguntamos nosotros, tampoco, pero, no, no, pero además, yo por ejemplo, sabiendo lo que él piensa, de Tiffany, no sé si estaba conmigo enojado, no enojado, no lo sabía, yo voy a la cabina salvada, te repito, y esto nos pasa 40 años, hace dos, hace dos, sí, sí, pero digo, pero no con eso estoy diciendo, qué bueno que soy, lo que dice, lo dice y lo siente, y allá él dice, y lo siente, lo siente, hace un rato hablabas de, estamos hablando, bueno, toda aquella época, de los principios 90, de aquella relación que había, y que no te gustaba como estaba hoy, ves a corto, o largo plazo, que haya una solución, entre jugadores, Tenfield, esta lucha que hay, no sé si, si labrá o no labrá, yo supongo, que para que funcione, algo de camino, o sea, ya con, fue el congreso, no congreso, la intervención, no intervención, los votos, los no votos, ya está, ahora después, el congreso está, los votos están, la intervención se fue, tiene que venir alguien, tiene que gobierna, tiene que tomar medidas, y bueno, de alguna manera, o con un acercamiento, o sin acercamiento, el fútbol tiene que funcionar, sería bueno o positivo, que todos tiraran del mismo lado, bárbaro, y si no es, que venga otro, y es un tema de dinero, y pongan más dinero, yo creo, de verdad, no por lo que Tempi, haga o deje de hacer, que el, el gran tema, que es económico, es verdad, pero siempre y cuando, pues si tú, es en la realidad, que vos tenés, o sea, no puede, cada cuatro años, cuando vas a firmar, este, derecho de televisación, el fútbol, tiene que valer, millones y millones de dólares, y fortuna, y después, todos los partidos, con déficit 5 mil dólares, porque vos, cuando vas a ofrecerte, un aviso, a alguien, de decir, la onda, el espacio que tenés, el lugar, el lugar en el día, el rating, el horario, y ahí vos, tenés un precio, relativamente acorde, a lo que vos, sabés que tu producto vale, le podés poner algo más, si lo paga, barba, y si te pide un poco menos, vas a ver que está dentro, de los parámetros, pero, repito, pregunta que hago, un partido, entre dos equipos menores, no voy a nombrar a Fénix, porque, me va a decir, pero, que ahora está, anda Barba, y está jugando Barba, y haciendo Barba, y lindos partidos, pero, cualquier equipo menor, esto no va a detrimento de nadie, juega con otro equipo menor, van 200, 300 personas, ese partido, porque acá se habla con libertad, vamos a poner los partidos, los lunes, de noche, y los viernes de noche, y vamos a transmitir, todos los partidos, porque entonces el fútbol y la señal, y entonces la televisión va a pagar más, porque tienen los partidos, ¿cuánta gente ve el partido ese, el viernes a la noche? Los 300, 400, ya están en el estadio, y los demás, vamos a ser honestos, acá hay cuatro, si no hay ningún, si ninguno somos de esos dos cuadros chicos, están jugando, ¿te desesperabas, para poner el viernes a la noche, a las nueve y media de la noche, ese partido? No. ¿Pagás un pay per view, de dos dólares, para ver ese partido, porque en Europa se hace, y con otros potencias? Y voy un poquito más, te digo que, hoy día, personalmente, y hablo por mí, no me interesa el fútbol, del interior, que está pasando, sinceramente, y me hago cargo de lo que digo. No, no, está bien, es una movida diferente, para que suene muy bien diferente, pero a mí como apretador, no me llama la atención. La gente del interior, lo toma muy bien, y está a punto, se verá, pero a lo que voy, pero estás diciendo una cosa, con sinceridad, entonces, a lo que voy, yo con esto, a ver, tengo que ir a una empresa, hará su negocio, no sé, cuál es, cuánto saca, ni nada, ni me meto en las determinaciones, pero sí, a lo que voy, como alguien que hace, casi 40 años que está en esto, es a ver lo que se recauda, más o menos, todos salimos a la venta, cuánto paga, un sponsor, cuánto paga el año, en una cadena televisiva, acá en Uruguay, con los parámetros de Uruguay, ese es el criterio, ahora vos, cuando me hablas, la selección, las eliminatorias, es otra cosa, es otra cosa, o sea, porque lo vendés afuera, y el calle de afuera, no lo que gana la selección, o sea, la selección cobró, contra Brasil, y contra Francia, un millón, de dólares, porque el partido, lo vale, como calle, para jugarlo, acá pusieron, hasta con cláusula, de que si querían, que era con nombre propio, si lo compraba a Tempel, le iban a decir que no lo televisaran, y dice que había una cláusula, por la que Tempel no se presentó, no se presentó, no fue el dinero, mandó un comunicado, diciendo que había una cláusula, que decía, que si vos cumplías todos los parámetros, y llegabas al piso, que te habían puesto, igual lao, iba a ver si, te daba el derecho, no, bueno, no se presentó, pero, puso, 35 mil dólares, cada partido, contra el campeón del mundo, y el penta campeón del mundo, y vos quinto en el mundo, para acá, y lo terminó, televisando Tele Ciudad, porque negociaron, después que no había llegado, a la plata, y prácticamente, me temió de la que a partir, por eso, muchas veces, vio la distorsión, y no que no lo valga, la selección, ese millón que le pagan, a la selección, y a sus figuras, el que arma el espectáculo internacionalmente, pero de repente, acá televisivamente, van a pagar, lo que el medio te genera, y por qué aquello, de que decían, que 5 era más que 25, por qué se hablaba, tanto de eso, de la regla con Puma, y demás, por qué crees que, se votó algo, que era menor, a un precio, que iba a poner, una marca, por el fútbol, uruguayo, pero no se votó, pero por qué se decía, que había, como había un tío y de flojo, cuando era algo muy, este, ah, nunca lo entendí, yo para mí, 25 siempre me ha quedado así, si, vos crees eso, no, pero siempre, todo el mundo dice, como que del lado, pero no, pero todo el mundo, es como lo que dicen, ya no sé, que nosotros, mira, recién me paró acá en la esquina, un señor, bien intencionado, mayor, bárbaro, viste, y me dice, usted que ve todo el día a casar, Dios se equivoca, ya sabe cuándo voy a casar, en el cumpleaños de 15, que tuvo la deferencia de invitarme a la hija, sabe cuántos años tiene la hija, 19, ah, hace cuatro años, sí, qué me quería decir, no, porque le iba, bueno, gracias, mucho gusto, tal vez, a mí no me llaman, para decir nada, lo que digo, lo digo por percepción, y para mí, 5, no es igual a 25, como también en el 97, cuando me hicieron decir, que una, este, oferta de televisión, que había entrado por el costado, sin, este, todos los documentos, y a posteriori, de que se había, este votado, hay quienes piensan, que no, que eso tuvo todo mal, para que te empiega nada, son poco lo que dicen, que entró, no solo a de tiempo, sino, que por más que la cifra la pusieras, tienen que poner otra cantidad de cosas, este, que van implícitas en, en los contratos, pero digo, yo soy de lo que quiero, que el fútbol uruguayo mejore, soy de lo que quiero, que los jugadores ganen más, que los jueces ganen más, que los periodistas ganen más, que los clubes recaudan más, lo único que digo, que entre una idea y un proyecto, la diferencia, es que el que presenta un proyecto, se tiene que decir, cómo se lo hago a cabo, en cambio la idea, es esta que te dije, qué lindo que todos ganan a mamá, cómo hace para que, cómo haces el mercado, cómo hago para vender más entradas, cómo hago para que el mercado, sea distinto, me lo compará con Chile, 40 y pico de millones de abonados, me lo compará con Colombia, compárame con esto, cómo hago que estos, 400 mil abonados, que estos, 300 mil abonados, pero 300 que van a la cancha chica, genere una estabilidad para el fútbol, vos pensás que si Tenfield no dejaría, tira de la toalla y dice, no me hago más cargo del fútbol, no lo quiero, no lo compro, la empresa que venga, y si hay alguna que se presente, ¿daría ganancia o le daría pérdida al fútbol, las transmisiones? Supongo que tendrían que manejarlo, para que le dé ganancia, tampoco creo que, digo, porque si vengo, uno llama la atención, por lo menos puede estar de acuerdo, o no de acuerdo, con muchas determinaciones de Tenfield, ¿no? Pero digo, pero hay veces que, se abre las, por ejemplo, la concesión de la China K, se abre otro partido a mi tos, pero en realidad, hay nadie que ponga, siempre lo termina transmitiendo Tenfield, entonces, digo, uno ve una cosa, muchos también periodistas, no sé, Mario Barranca, Diego Muñoz, digo, hay un montón, pero digo, hay veces que, uno ve y rompe los ojos, porque termina pasándolo Tenfield. O sea, está bueno que haya distintas opiniones, distintas versiones, que cada uno piense lo que piense, pero, y también hay unas coordenadas, que son claras, las que vos decís, eso lo ve cualquiera, el más neutral, o el que trabaje más en Tenfield, o el menos, después te puede gustar o no, pero pasa, yo, no creo que nadie ponga nada, como para no ganar, y yo creo que Tenfield, que es lo lógico, en 20 años, tiene que hacer su negocio, yo creo que en el tema del fútbol uruguayo local, no, es un negocio floreciente, no, no lo creo que sea. Bien, bien, ¿viste el video de Manchero, hablando de Bordaberri? No, yo estaba, no, pero después son de Manchero, ah, lo viste en B, seguro, tenés razón, me habéis olvidado, tenés razón, tenés razón, no me lo contaron, ¿cómo lo viviste? Me sorprendió, me sorprendió porque, no esperaba, todo lo que, lo que iba a decir, todo el análisis ese, aparte con el gesto, con la manera que lo dice, y bueno, digo, son posturas, no sé quién, yo para decirlo, un pelito como tiene que decirlo, compañero o no compañero, recién se lo decía, de lo que piense, ya no voy a decir lo que piense este, con lo que piense el otro, lo que piense el mío, cada uno piensa lo que quiere, o lo expone como quiere, lo dice de la manera que quiere, pero, me sorprende, ¿le error, pensás que le error? Yo creo que, que en la forma, a ver, vos podés pensar lo mismo, y decirlo de manera diferente, pero no sé quién para dictarle norma, no, no, sin duda, después puedo pensar, o no pensar en eso, y seguramente hay muchas cosas, que no las pienso, que no las comparto, pero no está en eso el tema, porque yo respeto lo que cada uno dice, pero me parece que de repente, en la forma y en el cómo, pero bueno, se hizo, está, y ya está. ¿Sí usted? Ya estamos medio bien. estamos ahí, 41, ¿algo? ¿Algo más? Dos minutos, yo contesto ahora. Bien, si tenés que decirle algo a Rodrigo Romano, ahora, que arrancó ahora en Carve, está como, tratando de salir de todo el tema. Calma, tranquilidad, paciencia, adjetivos, adjetivos, y sobre todo, inteligencia para manejar los tiempos, el otro día, hablamos con una gente, me llamó, si yo podía hacer una conexión con ellos, por un tema laboral, que no era popularmente vinculado al fútbol, lo llamé, le dije, me dice, ¿qué voy a pasar tu teléfono? Después me llamó, me dice, no, sí, me hablaron, pero, me pareció que no, le dije, me lo decime, parece que está bien, este es el momento, más bravo, porque está saliendo de algo, y todo lo que después, está bueno, y agradecerle a que te está ofreciendo, pero me parece que es un momento, en el que vos tenés que ir, con pie de plomo, para la determinación, muchas veces, una determinación, te termina atando a cosas, que capaz después, no te sirven de nada. Me acordé de una cosa, apareció una foto tuya, hace unos años, con la camiseta nacional, de pedida soltero, de pedida soltero, tuya, y que te vistieron, sabés que me puse la camiseta, y dije, la camiseta, te la hago fácil, que fue el que me casó, que había jugado con nacional, toda la vida, y periodista, no sé cuánto, ahora bancate esto, con la camiseta nacional, porque todos me dicen, ah, bueno, pero es hincha nacional, vos nunca dijiste de que iba a no ser, no, porque sabés, por lo mismo, que cada uno contesté, le puede gustar o no, lo que conteste, pero no te saco, un carnet de socio, de un equipo chico, y te canto la marcha, del equipo chico, para decirte, cuando lo pasé nunca por la sede, claro, claro, entonces, yo, prefiero decir, que, uno puede ser de un equipo grande, o pudo haber sido, o puede tener una simpatía, cuando trabajas, trabajas, y si no, pero prefiero decir, y no te digo, y no decirte, no, porque yo, el barrio, y tal, mi cuñado, jugó en feria, y poca gente, en los 80, pero fue un par de años, en feria, pero tampoco con eso digo, lo iba a ver a mi cuñado, a veces, pero tampoco, no digo que era hincha, bien, te vamos a largar, así te llegas, a las 6 de la tarde, y mira, te vamos a comprometer, es un gran desafío, es un gran desafío, ahora nosotros, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a despedir, nos vamos a sacar una fotito, eso, para las redes, y después 6 y 5, 6 y 10, vas a estar al aire, y lo voy a estar mamando, saludos, y con la taza, le hacemos lo que podés, porque no te vas a ir, con las manos vacías, mirá, escuchá, Carlos, no ir a hacer sublimaciones, querés canguro, borros, remeras, imanes, estas tazas divinas, después buscar, en no ir a hacer sublimaciones, y mucho más, en Facebook, no ir a hacer sublimaciones, también en Instagram, y después hacer a través del WhatsApp, al 091-818-002, te lo repito, 091-818-002, ¿desayunas con café? ¿desayunas algo? ¿es feo eso no? ¿no? ¿qué? ¿por qué? ¿es paradito el café? ¿no? ¿es la verdad a la taza? ¡no! vale que se tiene que ir, ¡no me va a dar oferta! JC, ¿sabés lo que me tenés que decir? llora de la vida, ¿me tenés que decir? no me has dado cuenta, sos cabeza tuya, sos chancho, JC, escuchame una cosa, JC, ¿sabés lo que me tenés que decir? claro, soy Juan Carlos Sensa, y escucha, hacemos lo que podemos, ¿ahora ya? sí, sí, soy Juan Carlos Sensa, y escucho, hacemos lo que podemos, ¡ahí va! muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿se sentí muy cómodo? ¿se sentí bien? impecable, bien, 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 se va, se va para sin límites, señoras y señores, 44 minutos van de las 5 de la tarde, nosotros nos vamos a una... de tipo de FIFA,